Chicos, ¿están preparados para literalmente el mejor viaje de sus vidas a la piscina pileta más increíble de este mundo? ¡Claro! ¡Estoy muy preparado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Pero antes de ir a la piscina de viaje con nosotros tres juntos, ¿qué les parece si compramos un poco de vibras para poder comer algo cuando estemos allí y no morirnos de hambre? ¡Sí! 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 ¡Me parece! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, ¿qué es lo que se podría llevar para un viaje a la piscina? ¿Qué es lo que llevarían ustedes? Yo llevaría esta luz. Esta luz, por si acaso... Bueno, está bien. Deja ahí las calabazas. ¡Ya tenéis! ¡Pongen las calabazas en el carrito! ¡Eso! ¡Ya tenísimo! ¡Calabazas! ¡Calabazas! ¡Sí! ¡Mira! ¡Pan! ¡Pan! ¡Oh! ¡Pan sí, sí! ¡Uy! ¡Una media luna! ¡Mira! ¡Esto! ¡Ahí está! A ver, ¿lo podemos meter al carrito? ¿Cómo lo meto? ¡Sí! ¡Nomás dale clic! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Qué más? Llevamos pescado. ¡Mira, carne! ¡Carne! ¡Pero la carne seguro se va a llegar podrida! Bueno, es verdad. Y además ya la carne está más fresca. ¡Mmm, es cierto! ¡Mira, mejor acá! ¡Mira! ¡A ver, rica! ¿Cómo se llevamos? ¡Frijoles enlatados! ¡Sí! ¿Seguro que quieres frijoles enlatados? ¡Yo quiero papitas! ¡Papitas! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Ya las guardé! ¡Ya las dejo aquí! ¡No me deja dejar ahí en tu carro! ¡Se cayó mi media luna! ¡No! ¿Sabes qué? Mejor agarren las cosas y ahorita las ponemos la parte. ¡Ahí está! O si no, espérate. Deja que a todos agarremos un... ¡Sí! ¡Llévame! ¡Está bien, mamón! ¡Mira, leche, leche! ¡Agarra tu leche! ¡Agárrala, agárrala! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡A ver qué más llevamos! ¡Eh! Llevamos esto por si acaso que tengamos que barrarle el desastre de Simón. ¡Es verdad! ¡Agárrala, cómo vas! ¡El desastre! ¡Eso no es cierto! ¡Es muy cierto! ¡A ver qué más podemos! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Un par... ¡Uy, uy, uy! ¡Cepilla de dientes! ¡Llévate tres! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pañales para Pinky! ¡Mira! ¡Porque siempre se hace popo! ¡Dios! ¡Yo! ¡Pero Pinky! ¡Llévate aquí agua y soda! ¡Llévatelo! ¡Agárrala! ¡Y agua también, agua también! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Listo! ¡El garrafón! ¡Ahí está! ¡Qué pañales! ¡Sí! ¡Sí es cierto! ¡Sí pañales! ¡Ahí está! ¡Sí pañales para Pinky! ¡Sí para mí! ¡Ok! ¡Y vamos a llevar puré de niños chiquitos! ¡Sí! ¡Sí, Werber! ¡Simón quiere! ¡Simón quiere! ¡Simón quiere! ¡Es mi papilla! ¡Ok! ¡Ahora sí quiero! ¡Va a tener! ¡No sé! ¡Una paleta! ¡Deja las cosas ahí! ¡Está bien! ¡Ya lo dejamos! ¡Ahí! ¡Allá! ¡Bienvenidas! 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 ¡Cómo tiene mi paleta! ¡Cómo tiene? ¡Bienvenidas para ahí! ¡Déjéselas, por favor! ¡Ah! ¡Mira! ¡No puede ser! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡No! ¡No se puede ser atorado! ¡Toma! ¡Toma todo esto! ¡No! ¡El carrito! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Voy a pasar por todo otra vez Espérense un momento ¡Pasenlo por todo! ¡Pasen por todo! Voy a pasar por todo otra vez ¡A ver! ¿Por qué no puede sernos? A ver Hay que llevarnos Lo importante, ¿ok? ¡Un pan! ¡Una bella luna! ¡Sí! Ok Hay que llevarnos esto A las papitas también ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vete! ¿Cómo? ¡Ahí está! ¡Vamos, llévame! Ok La leche ¡La leche! ¡La agarra, la agarra! ¡Ah, bueno! ¡Ah, es verdad! La escoba Ok, esto para limpiar también ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡El cepillo! ¿Qué más? ¡El papel de baño! ¡El papel! ¡Es cierto! ¡Cuando se mueve a papó! ¡Ahí está! Ok, el cepillo También un champú ¡El agua y la bebeja! ¡Es verdad! Ok Y la bebida Este, este ¡Ahí está! ¿Cómo hiciste que entre todo? Nada, no traigo el carrito Y le doy click ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡A ver, ahora ponlo! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Wow! ¡Estás listo! ¡Todo, todo! ¡La comida de Simón! ¡Oye, Simón! ¿Trabajas en todos los establecimientos? Está abajo en todos Espérenme ¡Dame la bolsita! ¡Yo la llevo! ¡Yo la llevo! ¡Ya estoy quieto! ¡A ver, aquí está! Ahí está, ahí está, ahí está ¿Por qué nos estás revisando? ¿Por qué nos estás revisando? Estoy revisando que no se lleven nada Sin permiso, sin pagar ¡Pero sí estamos con nosotros, Simón! ¡Eres muy gracioso! ¡Eso es muy cierto! ¡Vámonos! ¡Bueno, vámonos! ¡Vámonos! Te traje esto para que en el viaje lo comas y seas feliz ¡Gracias! Mira, agárralo Sí, mira Yo creo que no se enojan si me llevo un plátano No, no, llévatelo Ahí, agárralo Te lo puse ahí en la mesa Ah, está bien ¿Qué trae este? ¡No, sí, bueno! Se lo te lo compré ¡Pero corre, córrate! ¡Que no se cubran! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oigan, vámonos, vámonos Ahora sí, vamos al aeropuerto ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡No, no, no, no! Es que como que se me están tocando algo de aquí ¡Mira, ven! ¿A dónde? A ver, te sigo Aquí, aquí, aquí Mira, 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 mira ¡Aquí! ¡Pero ahí! Quiero como una hamburguesa ¡Pero acabamos de salir de una tienda donde venden también comida! ¡No pasa nada! ¡Mira que hay pizza! Voy a llevar esta Y está mandando otra vez Ahí está Bueno, yo me llevo esta hamburguesa doble ¡Vamos! ¿Qué es este de aquí? ¿Está de acá arriba? A ver, acá arriba Y está suda Yo también la quiero Ok ¿Quién nos va a atender? Hay alguien que está aquí Que nos atiende ¡Hola! ¡Queremos todo esto! ¡Otra vez! ¡Iro! ¡No, pero! ¡Pero oren! ¡Oren! ¡Señadita! No puede ponerse el jamón en la cabeza ¡Ah! Déjelo ahí Ahí está ¡Queremos llevarnos todo esto! ¡Por favor! Sí, por favor Tienes plata tú ¡Tienes plata tú! ¿Eh? ¿Eh? Sí, claro ¡Tarjeta! 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 A ver Si no yo estoy con mi plata ¡Ah! Ustedes dirán No, no, no La tarjeta está Está súper bien la tarjeta ¡Seguro! Así es Porque yo tengo por aquí Mi dinero Que lo había guardado ¡Aquí está! Aquí tengo dinero Mira, aquí está Tómele, tómele Acá está Tómele, tómele Muchas gracias Voy a van pronto ¡Huevo, punto! ¡Huevo, punto! ¡Huevo, todo! ¡Ahí voy! Ahí Ahora, espérate Deja, voy por aquí Tengo también yo el dinero ¡Eh! Tengo el biberón de... De... De aquí de... De Simón Ven, Simón Tu biberón ¿Qué tienes? Mi biberón ¡Dámelo! Y bueno Porque necesitas tu biberón ¡Dámelo! ¿Te lo doy? ¿Lo quieres? ¡Dámelo! Toma Sí Ahí está Mira Tiene su biberón ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos al aeropuerto! ¡Rápido! ¡Que tenemos que ir a la piscina! ¡A ver, te seguimos! ¡Aaah! No me fue a traver Por favor, por favor Ahí está ¡Vamos! Se nos hace tarde Por favor ¡Vamos! ¡Corran! 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 ¡Que tenemos que ir a las mejores vacaciones del mundo mundialístico! ¡Ya llegó el avión! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Vamos a llegar de noche! ¡No importa! Los viajes de la noche son los mejores con tormenta y todo ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Espérate! ¡Estamos yendo! ¡Pegamos, Pinky! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡La maleta! ¡La maleta! ¡Agarra todas sus maletas! ¡Ahí! ¡Agarra tú! ¡Agarra su boleto! ¡El rojo! ¡Ahí está! ¡Mi maleta! ¡Mi maleta! ¡Dale la maleta de Oren! ¡Simón! ¡Dale la maleta de Oren! ¡Darte! ¡Ya saco mi maleta! ¡No pasa nada! ¡Ale dale su maleta! ¡Su maleta para que la pongas ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ya tengo mi maleta! ¡Ya tengo mi maleta! ¡Vámonos! ¡Dale Simón tu maleta! ¡Vámonos! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Vamos, vamos! ¡Listo, listo! ¡No pasa nada! ¡No importa! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Que llegamos tarde! ¡Corran, corran, corran! ¡Rápida, rápida! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran! ¡Se nos ha dado el labio! ¡Se nos ha dado el labio! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, Simón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oye, no podemos entrar! ¡Dice que clase turista o VIP! ¿Qué hacemos? ¡Ay! ¡Tenían que agarrar esto! ¡Tomen! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aca abajo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero tiene que decirnos todo! ¡Y nunca hemos viajado! ¡Pensé que ya sabía! ¡No, a ver! ¡Aquí aquí el azul, el azul! ¡El azul! ¡El azul! ¡Ahí está, listo! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Vamos! ¡Sí, llegamos, sí, llegamos! ¡Ahora sí, saquen su ticket! ¡Sacen su ticket! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡Tenemos que esperar cuatro minutos! ¡No puede ser! ¡Pero por qué no llegamos! ¡Fue culpa de Simón! ¡No puedo creerlo! ¿Quieres esperar aquí o quieres irte por otro medio de transporte? Yo digo que veamos el aeropuerto, a ver qué podemos ver hasta que venga el avión. ¿Qué te parece? Muy bien, entonces. A ver, guíanos, ¿qué hay aquí en el aeropuerto que podemos ver? Pues nada, solamente esperar. ¿Sabes qué? Vamos a comer de una vez, aunque sea algo antes del vuelo. A ver, ahí está. Me quito el esto. ¡Qué rico! Oye, toma tu biberón. ¡Ay, Simón! ¡Ay, ahí se ponen las maletas! ¡Sácalo! Sí, sí, sí. ¡Sácalo, sícalo! ¡Ahí, ahí está! ¡Pongo mi maleta, espérate! ¡Ahí está! ¡Pongo sus maletas! ¡Sus maletas, sus maletas! ¡Ah, mis maletas! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí está! ¡Toma, toma! ¡Ahí está tu maleta! ¡Estoy sacando mi maleta para mí permítanme! ¡Pero te estoy dando la maleta en el piso! ¡Ahí está tu maleta! ¡Ahí, agárrala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No quiero tu maleta en mi mano! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ya! ¡A ver, ahí va mi maleta! ¡Ehh! ¡Pero la maleta! ¡Mi maleta es esta! ¡Pero la maleta no debe ir aquí y revisarlo en rayos X! ¡No, no pasa nada! ¡Sí, mira! ¡Yo lo reviso! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Aquí! ¡Pasen por rayos X su maleta si no será confiscada! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Va tú también, Simón! ¡Tu maleta! ¡Listo! ¡Todo perfecto! ¡Dale, Simón! ¡Mete ahí todo! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Todo correcto! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡A ver, a ver, déjenme! ¡Me voy a asomar si ya está lo del avión! ¡No, todavía no! ¡Dos minutos! ¡Miren eso! ¡Nuestras maletas están aquí! ¡Mi maleta! ¡Me la robé! ¿Dónde estás? ¡Acá! ¡Acá! ¡Mírenme, aquí! ¡Es verdad! ¡Las están documentando! ¡Ahí están dentro! ¡Rómasé su maleta! ¡Yo quiero mi maleta! ¡Aquí está mi maleta! Bueno, vamos subiendo y esperaré la vida en la parte de arriba, chicos, antes que lo perdamos de nuevo. ¡Corran! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Hola! Mira, acá necesitas una tarjeta de embarque VIP, pero nosotros no somos VIP! ¡Claro que no lo somos, pero no te preocupes! ¡Aquí va! ¡Aquí ya llega! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Oh! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Un minuto y medio! ¡Ya está llegando! ¿Dónde ves eso? ¿Por dónde puedo verlo yo? ¡Oh! ¡Ya lo vi! ¡En un minuto y medio! ¡Un minuto y veinte segundos! ¡Eso es increíble! Bueno, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar este tiempo para darle su biberón a Simón. Toma, Simón. ¡Es verdad, Simón! Toma tu biberón. Simón, ¿de dónde sacas tantas cosas? Ese es mi carrito. ¿De dónde sacaste ese carrito, Simón? Ese es mi carrito. ¡Ay! ¡Simón! ¡Bájame! ¡Oh! ¡Bájame! ¿Y por qué se puso ahora en a bailar? ¡Ey! ¡Berdóname! ¿Hacemos unos bailes? ¡Claro! ¡Mírame tus pasos! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro! ¡Miren! Bueno, la verdad es que ya que nosotros somos muy, muy, pero muy musicales, como musicalísticamente musicales, ¡miren nada más! ¡Oh! 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 ¿Cómo sacaste eso? Porque yo tengo siempre guardado todo, miren, no puedo tocarles una canción más tranquila. ¡Wow! A ver. Las estrellas son las estrellas son lo mejor de la vida. ¡No, no! Simón, 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 no puedes llevar eso en un aeropuerto, ¿te me parece? ¿Ah? Ten cuidado con eso. ¡Ya está! ¡Embarque, chicos! ¡Sí, Simón, no puedes llevar eso, no puedes llevar eso, Simón! ¡Chicos! ¡Chicos, embarque, chicos, embarque! ¡Rapio! No, 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 ¿qué? No sale. Pero ahí dicen barque, ¿no lo has visto? No, pero tenemos que esperar a que se abra la puerta, que se abra la puerta, ¡ya! ¡Por favor! ¡Abrete puesta! ¡Abrete puesta! ¡Abrete puesta! ¡Aquí se abra! ¿Por qué quieren ir ya a la mejor piscina, al mejor viaje con los mejores amigos del mundo mundial? ¡No, ya! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ya llegó el apión! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está llegando! ¡Vamos! ¡Corran, chicos! ¡Corran! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí llegamos! ¡Ahora sí llegamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo aquí, en primera fila Eso te iba a decir, vamos en primera clase, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Está perfecto! ¡Tú, Simón, siéntate en algún lado! Estoy guardando mi maleta ¿Estás guardando tu maletita? ¡Cierto! Yo también tengo que guardar la mía ¡Meten su maleta ahí arriba! ¡No, sí! ¡No! ¡Ahí está! ¡Cierro esto! ¡Ahí está! ¡Increíble! ¡Te vas a poner a tocar eso en pleno listo! ¡Claro! ¡No tiene nada de malo! ¡Por favor! ¡Ah! ¡No hay que pasar el tiempo! ¡Chicos! ¡Mande! ¿Puedo ser su guía? ¡Oye! ¿Cómo están? ¡Sí! ¡Soy nuestro guía! ¡Soy su guía! Oye, ¿cómo vuelvo a mi normalidad? ¡No quiero ser magia! ¡Ay, por favor! Necesito que... Por favor, azafata Necesito un café, ¿no? ¿Necesitas un café? ¡Ahí está! ¡Me recuesta! ¡Adiós, Simón! ¡No puede ser! ¡Ahí está! ¡Un gusto! ¡No me molesten! ¡Vamos a viajar! ¡Ya! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Simón! ¡Ya estamos llegando! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Simón! ¡Ponte el cinturón, Simón! ¡Tengo el cinturón de música para relajarnos! ¡Pero si trae el cinturón! ¡Mira, yo tampoco puedo hacer música para relajarnos! ¡Ey! ¡Ya le tocó el silbato! ¡¿Qué pasó?! ¡Eso es! ¡Fui yo! ¡Ah, soy yo! ¡Oigan! ¿Cómo regreso a mi vestimenta? ¡No quiero hacer esto! ¡No lo sé! ¡Pero sabéis qué podemos hacer?! ¡¿Qué podemos hacer?! ¡Mira! ¡Ah! ¡Sobró la ventana! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No había visto! ¿Puedo salir? ¿Qué pasó acá? ¿Chicos? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡Simón! ¡Va una bomba en la puerta! ¡Rápido! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Llega flujo! ¡Pero Cristian! ¡Pero qué hicieron! ¡Tienen un solo trabajo! ¡Uno solo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No voy a no morir! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Llegamos en 38 segundos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Mira yo soy el piloto! ¡Y estoy acá! ¡No estoy ni siquiera manejando! ¡Vamos! Bueno, ¿qué quieren de comer? ¡Qué quiero de comer! ¡La comida más rica de todas! ¡Oh! ¡Soy de primera clase! ¡Pero acá es donde debemos haber estado nosotros! ¡Sí! ¡Pero no tenemos ese nivel tan poderoso! ¡Es increíble! ¡Por favor! ¡Basta! ¡No quiero escuchar más el pepe! ¡Qué sapagüe! ¡Qué sapagüe! ¡No puede ser! ¡Voy a tener que comprarme para la próxima y todo eso! ¡Y para poder viajar de la camposilla! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya no va a abrir! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ladies and gentlemen! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Ahora sí, vamos! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Yo quiero dejar de ser azafata, por favor! ¡No te preocupes! ¡Porque es la nueva vestimenta! ¡Ahora sí! ¡Vámonos directamente hacia... ...hacia el lugar que tenemos que ir! ¿Quién quiere comida? ¡Vamos! ¡Paraque acuático! ¡Vámonos! ¡Tú pase! ¿Quién quiere comida? ¡Nadie! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se saca! ¡Ahí está vendiendo el bloqueo acuático! ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Y tu carro! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahí está llegada! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Directamente al parque acuático! ¡Sí! Que está por aquí atrás Tampoco lejos Ahorita lo van a ver Quiero verlo ya Ahorita lo van a ver Ahorita lo van a ver Aquí está ¿Dónde está? No lo veo Ahorita lo vas a ver aquí ¿Qué lo ves? Sí, claro que sí Pero vamos a la piscina Mira, aquí hay una piscina Guau, es muy cierto Acá a la derecha, chicos, bajemos Luego vamos a visitar más del parque acuático Chicos, si ustedes quieren ver Unas vacaciones en el parque acuático No se olviden de dejar su like y suscribirse Porque por el momento solamente vamos a la piscina Así que ya saben Apoyen mucho este video Y vamos a irnos al parque acuático Con todos los sprookies ¡Sí!